Para todos los enamorados, un tema bien lindo, especial, que me han pedido en todos los shows, y hoy lo cantamos aquí. Para todos los guaracheros del mundo, dice... La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado, que hice yo para ganar el milagro. ¿Cómo puede caberme tanto amor, si apenas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso y un cuerpo entero. Si tengo que contar mi amor, pensará que es saguero. Yo amo a una loca incurable que usa mi ropa, no me ve defectos. Si tengo que contarles más, la conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todos, siempre me dejaba una nota sin firmar. La mujer de mi vida no es normal, demasiado sublime, demasiado, que hice yo para ganar el milagro. ¿Cómo puede caberme tanto amor, si apenas la pruebo y sabe a cielo? Y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso y un cuerpo entero. Mi amor, para ti mi vida. La, 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 la. Y de que volvemos a guarachar, volvemos. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi. Pero si te diré, que yo me enamoré, de sus lindos ojos y sus labios rojos, que no olvidaré. Hoy es la canción que lleva, alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Y aunque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni como te vi. Pero si te diré, que yo me enamoré, de sus lindos ojos y sus labios rojos, que no olvidaré. Hoy es la canción que lleva, alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Y aunque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti. Anda para conquistarte, corazón para quererte. Mi vida para vivirla junto a ti. Ay, para todos los guaracheros del mundo, aquí estamos, bailando a lo sullano internacional. De mi barra, aprieta, dame ese solo ahí bonito y romántico. Aprieta, aprieta. Ay, la conmigo. Y de que volvemos a guarachar Volvemos Claro Los lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos hemos de andar Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para más Mis brazos siempre abiertos porque esperan Mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice que te anhela Que sin ti se desespera Que no te haga más esperar Y el corazón me dice que te anhela Que sin ti se desespera Que no te haga más esperar Mi vida Dos lazos que una noche nos unieron Errora mi querida negación Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Aprieta, aprieta Goza, goza Goza, goza Para todos los Estados Unidos Y Latinoamérica Y de que volvemos a guarachar Volvemos Claro que volvemos Pero bailando A los Zulianos Con Roberto, papi Los lazos que una noche nos unieron Errora mi querida negación Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Mi vida Seguimos guarachando Facilché Paso Tiado Todo En